Ponle más, amigo. Ponle, ponle, ponle. Ahora el comino. Aún le falta. Ponle un poco más. No, está bien, está bien. Pimienta negra. Más, 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 más. Ya es suficiente. Ahora limpia mi sudoranda. Cortulus, amigo. ¿Qué? Mira esto, parece que aquí explotó una carnicería. ¿Qué estás haciendo? Son muchas cebollas. El secreto son las cebollas, Ahmed. Jamás son suficientes cebollas. ¿Sabes en qué pensaba? Si la señora Songun nos viera haciendo albóndigas, te arrancaría las cejas y a mí el bigote. Esa señora sin duda lo haría. Además, no solo eso, ella es capaz de matarnos. Pero no te preocupes, mira, dejaremos el lugar sin ninguna huella. Amigo, escucha. Tendremos éxito esta vez. Seremos los reyes del lugar. Por supuesto que sí, amigo. Solo espera y lo verás. No lo sé, amigo. Mira este desastre. Cuando veo este lugar, me hace pensar que siempre estaremos detrás de un mostrador. Same, amigo, mira, te diré una cosa. Todas las grandezas del mundo surgen desde sus ruinas. No lo olvides. Pero si no funciona esta vez, mi Nunu me enterrará en esa maceta sin darme una gota de agua. Creceré como cactus en esquina por el resto de mi vida. Amigo, no lo digas ni en broma. También es mi última oportunidad para recuperarla. Y cuando me convierta en jefe energiz, me amará. Prepárate, energiz. Aquí viene tu jefe encantador. Oye, jefe encantador, deja de parlotear y dame más cebollas. Ya no hay cebollas. ¿No hay cebollas? ¿Cómo que ya no hay? Si no hay cebollas, entonces no hay albóndigas. Amigo, las usamos todas. Samet, pero estamos en una florería. Pásame un ramo de flores de ahí, dámelo. ¿Un ramo de flores? Sí. ¿Qué piensas hacer con él? No puede ser, ¿qué sucede? Necesitamos nuevos sabores. Mira, les agregaremos un racimo de jacinto a todas estas albóndigas. Verás qué buen sabor tienen. Anda, ve, amigo. Sí, están justo aquí. Bueno, date prisa. Solo un poco de jacinto. Te traje todos, tú escoge cuál es el correcto. Damas y caballeros, este es su día de suerte. Vengan, acérquense. Capitán Albóndiga Curtulus llegó a salvarlos. La mejor carne en Samet frente a ustedes. ¡Ay, pruébenla! ¿Qué le sucede? ¿Que ese no es mi cuñado? Era de esperarse. Cuando hay una tontería, él siempre está enredado. Mírenlo, siempre hace de las uñas. ¿Qué es lo que tiene sujetado a su cabello, hija? Ay, no lo sé. Tal vez cree que es piloto otra vez. ¿Por qué nunca puede aterrizar su cerebro? Siempre está en las nubes. No comprendo por qué actúa así. ¿Qué está tratando de hacer ahora? Solo aquí, para todos ustedes, estamos a más de 25 metros sobre el nivel del mar. Miren qué clima tan hermoso tenemos para comer aquí en Estambul, donde en tan solo 15 minutos más dejaremos de brindar nuestros servicios. Aunque claro, volveremos mañana. Acérquense y prueben esta maravillosa carne. Solo aquí en Samet. Tómense de sus asientos y abran la boca para probar las mejores albóndigas. Se me antojaron las albóndigas. Este es el mejor día de su vida. Aquí en Samet. Solo acérquese y no desperdicie esta deliciosa oportunidad. En Samet tenemos la mejor carne. Pero hay algo más. Por esta inauguración, daremos bebidas gratis. Por tu luz, ¿qué crees que haces? Te amo. ¿Tú qué piensas? Acércate y así puedo darte a probar media albóndiga y sin cebolla. Es gratis. La casa invita. No quiero, así estoy bien. Escucha. Me siento como la mitad de una albóndiga sin ti, amor. Por cada albóndiga que comas, lograrás provocar que esta parte faltante regrese a nuestro lindo hogar. Mírame, Kurtulus. ¿Ah? ¿Qué planeas? Estafaste a todos y ahora quieres estafar a Samet, ¿no? No. No, Nilou, pero escucha. Samet es un negocio de los dos. Samet. Samet. Es un establecimiento propio. Le pertenece a un hombre soltero. Es la nueva dirección gourmet. La favorita de las mujeres que... Samet, no seas parte de esta ridiculez. Mi madre matará a ambos. Le sugiero largarse de aquí cuanto antes. Cariño, es por eso que nuestro negocio es móvil y pequeño. Somos espíritus libres que van donde quieren y regresan cuando quieren y a la hora que quieren. Y para que lo sepas, eh, pagamos por el negocio móvil. ¡Ah! ¡Ah, son mis flores! ¿No son mis margaritas? ¿Mis margaritas? Esos abusivos, ya verán. Mamá. Son unos ladrones. Robaron mis margaritas. ¿Qué sucede? No se los voy a permitir, desgraciados. Señora, podemos explicarle... No quiero saberlo. Que sinvergüenza. No es lo que usted piensa. Escúchenos. Me las llevaré de aquí. No le será tan fácil. Me las voy a llevar. Esperen, ¿a dónde las llevan? Este será su castigo. No dejaré que se las coman. Estas son mías y no pienso pagarles nada. No me sigan, ¿está bien? Vámonos. Mira cómo me las como, bobo. ¡Anda! ¡Son unos ladrones! Amigo, creo que esta es una señal. Normalmente, cuando la madre te despide, habría visto la parrilla y tirado las albóndigas. Pero ella rellenó el pan con ella. Seguramente las comerá. ¿Qué haremos ahora? ¡Ah! ¿Por qué me gritas al oído? ¡Dámelo! Esto no es para jugar, sino para promocionar la comida. Tienes que ser responsable. Oh, oh. ¿Por qué esa ropa? ¿A dónde vas? Iré a la sesión fotográfica para los anuncios. ¿Pero no había sido ya esa sesión, hermana? Faltaron algunas fotos. Voy rápido y regresaré. Desde que dices voy rápido y regreso, entiendo que no me necesitas. Mamá, también puedes venir si quieres. No, gracias. No me siento entusiasmada, cariño. Lo único que me pregunto es si podrás hacer todo esto sin mi ayuda. Eres impresionante, mamá. Puedes hacer cualquier cosa. Te lo agradezco. ¡Ah, Lale! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida! ¿Qué sucede, Lale? ¿Qué te hicieron? Te veo muy molesta. ¿Y por qué me preguntas si todo está bien? Primero los niños me hicieron enfadar en la escuela, y para colmo, Onur me está volviendo loca. Cuéntame qué es lo que sucede. ¡Ay, no! ¡Ya! Señor, muchas gracias por venir a San Ed. Que lo disfrute. Se lo agradezco. Buen provecho. Vamos, cariño. Les deseo mucha suerte a los dos. Señor Onur, no está molesto por esto, ¿verdad? ¿Por qué lo estarías, Amet? Sabes que tú eres como mi hermano. Conoces mi situación. Somos familia. Estoy orgulloso de que decidieron superarse. Aprecio mucho a un espíritu emprendedor. Eso ya lo saben. Y si necesitan algo, lo que sea, consideren lo hecho, está bien. ¡Alto cuñado, espera! Tú eres el que siempre nos ha apoyado, y ahora seremos nosotros los que debemos ayudarte. Estaremos ahí para ti. Sí, señor Onur. De hecho, sí pueden ayudarme. Pero... dudo que ambos puedan lograrlo. Si entendí bien, Lale ya no está celosa de ella. Por supuesto que está celosa, pero no lo quiere demostrar. Ese es mi gran problema. No lo hace. Onur, escucha. Sé que los aman demasiado, pero su orgullo no se los permite. ¿Y luego qué sucedió? ¿Qué sucedió? No tengo esa respuesta. Las cosas cambiaron esta mañana. Yo me vestía en la habitación. Me quitó la corbata, y la cambió por esta color azul, que se veía más presentable. Dijo que mis ojos resaltaban más con este color, y me preguntó también por qué no había usado esta corbata antes. Pero su actitud era muy amigable. Fue algo extraño. No entendí qué sucedió. Lo que en verdad me pregunto es, si no fuiste demasiado lejos con ella. Ella merece una lección. Lale no tiene suficiente. Te preguntaré una cosa. Si alguien está celoso, ¿actúa como si nada al otro día? Ayer los celos consumían a Lale, y de repente hoy ella actúa como si no le importara nada. No tiene sentido para mí. Después me dijo, espera un minuto, cariño, no te muevas, falta algo. Así que fue a buscar mi colonia, y la roció alrededor de mi cuerpo. Comenzó a decirme que me veía muy elegante y muy apuesto, y les digo que buscaba formas para que alguien me viera bien. Una actitud extraña. Pero como siempre, con una sonrisa en su cara y riendo. Mi amor, Anul, mi vida. Es una señal muy mala, cuñado. ¿Señal? Cuñado, conozco esa sonrisa. Es la sonrisa feliz antes de la tormenta. Niloufer también la tiene. ¿Fue algo así? Algo así, tal vez. Lo sabía. Después de esa sonrisa, que hay una tormenta eléctrica, destella un relámpago y se hunde el barco, es inevitable. Quiere decir que estás en medio del nido de avispas, cuñado. ¿Y qué hago entonces? Lo único que se puede hacer es levantar las manos y pedir al cielo. Rogar que la tormenta no sea tan fuerte como esperamos. ¿Sabes, hermano? Estamos indefensos ante la ira de las mujeres. Es la verdad. ¿Qué les digo? Todo se salió de control y no sé cómo solucionarlo. Es obvio que está molesto por la petición. ¿Está bien? Lo que debes hacer es ir y hablar con él. Además, acordamos comunicarnos todo para evitar malos entendidos. Pero él hizo sus planes. Actuó a mis espaldas, ocultando todo. Incluso conspiró contra mí con mujeres. Ah, así son los hombres, siempre furtivos. Les derramas tantas lágrimas que estás a punto de ahogarte en tu llanto, te desesperas y a ellos no les importa. ¿Por qué firmaste la petición si dijiste que no lo harías? No debiste haberlo hecho. ¿Y qué podía hacer, madre? Eso lo había firmado antes. Resulta que mi abogada envió la documentación a la casa. Así que lo firmé rápido sin darme cuenta para que la abuela Ismet no lo leyera. Me molesté con la abogada. Me dijo que lo hizo para que la corte acelerara el divorcio y acabara con esto lo más pronto posible. Pero voy a hablar con ella para continuar con el divorcio. Y así Honor y yo vayamos a la corte. Debo decirte algo, hermana. Honor cometió un error. ¿Y ya pensaste qué harás después? Bueno, no sé. Pero quiero que Honor se moleste como yo lo estoy ahora. ¿Qué? Solo vas a empeorar más las cosas. Pelear bajo venganza es lo peor que puedes hacer. ¿Está bien? Tranquilízate, hija. No se dejen llevar así. Como si fueran soldados en una fila, hermana. Es cierto. O parecen perros regañados. ¿Sameth qué está haciendo con ellos? Ah, ah. ¿Por qué lo dices, hermana? Mira, para que lo sepas, tu chico se convirtió en el jefe ahora. Ah, ah. ¿Por qué dices que es mi chico? Ay. Chicos, no hay que parecer tímidos. Tenemos que estar sonriendo. No permitan que tengan el poder. Honor tiene razón. No olviden pararse derechos. Señor Honor, ¿cómo puedo pasarme derechos sinergistos en mi corazón? Nadie sabe. Ay, genial. Rían lo que quieran. ¡Lo salvo! Mírenlas, eh. No les importamos para nada. Solo deja que tome de la mano a Nilufer, y verás cómo no podrá disimular que me quiere. Construiré un restaurante de albóndigas, uno tan grande que el tal Koray será insignificante, o me dejo de llamar Samethro. Mira ahí viene, hermana. ¿Otra vez? ¿Qué estás haciendo aquí? Controlate. Cálmate, déjalo. Trata de no exaltarte. Nergis, ¿qué te parece si voy contigo? Que les vaya bien, hermanas. ¿Qué le pasa? ¿Y ella dónde va? Cuñado, tranquilo, espera, no hagas nada. Cálmate y sonríe. Nos vemos, diviértanse, ¿está bien? Adiós. Viste, lo están haciendo a propósito, ¿qué es lo que pretenden? Cuídense, que les vaya bien, niñas. Adiós.